Buenas gente, como estamos, bienvenidos a este nuevo vídeo de Reto en Tumoria Vamos a ver cómo continuamos la historia Veo que os ha gustado, por lo menos ha tenido su público Así que vamos a seguir con la historia, porque además a mí me interesa saber qué es lo que pasa, dónde voy, qué puedo hacer Y aunque estoy solo, ¿vale? Estoy solo Podría haber gente jugando conmigo, pero no conozco ahora mismo a nadie que lo tenga Yo lo dejo ahí, a buen entendedor, pocas palabras bastan Vamos a ver cómo continúa la historia Y bueno, todo no, nos faltaría hacer esto Que se necesita martillo de acero Martillo de acero lo haremos en alguna parte De momento seguramente tendremos que obtener acero Vamos a por algo de hierro Vamos a por algo de hierro, vamos a hacer cositas Ay, esto es verdad, esto hay que Estoy que meterle aquí un poco de caña Vale Hay que trabajar un poco, ¿eh? Vamos a tirar esto Tiramos este Vale, vale, vale Vamos a poner aquí la puerta sencilla Perfecto Vale, esto también lo vamos a tirar Ahora que estamos a tiempo Cogemos materiales Y aquí vamos a poner No quiero ventanas Así que Muro de piedra Ah, mira Puedo construir sin quitar el Lo que ya había A lo mejor hasta le da un plus Vale, esto tiene Tiene dos entradas o algo No No tiene dos entradas De acuerdo Pues habría que tapear esta Si tenemos Cuando nos van a asediar Pues tenemos esta Esta parte también así Cerradilla ¿Qué sería interesante hacer aquí? Pues a lo mejor un muro bajo de estos, ¿eh? No te digo que no Una barrera de piedra Aquí A ver si lo puedo No puedo construir aquí Ah, amigo Vamos a hacer varias ¿Por qué? Porque me apetece No, más que nada Porque si ellos vienen por aquí Yo puedo saltar Saltar esta de aquí Pegarles tres o cuatro viajes O cargarme los murciélagos Y luego conforme ellos vayan rompiendo estas Pues yo me voy a poder ir Pues retirando y tal Hasta llegar aquí Y aguantar por la noche ¿Qué más cosas puedo construir Que me ayudarían a una serie? Tenemos columnas Escalera nada Bloque de piedra pequeño Bueno Esto ya tenemos Horno A ver, los yo sería hacer ahora lo de Lo de la agricultura ¿Vale? La parcela agrícola Pero Nos hace falta granito de imraz Así que Nos vamos a otra cosa ¿Cómo vamos de inventario? Bien, ¿no? Hemos algo de carne Comida Hay algo que podamos cocinar Carne no Nos faltaría una Vamos a hacer un guiso de setas Y tiramos para adelante Pillamos algo de carne Y luego hacemos comida Para la noche Almacenar carbón ¿Dónde tengo yo carbón? Estos son excrementos de murciélago Que no sé si quiero ahora No me apetece mucho, la verdad Fragmentos de metal Ahí tenemos eso Aquí tenemos un lingote Bueno Venga, está a punto de salir las setas No lo comemos Y vamos bien De hambre Vamos a cerrar la puerta ¿Está oscureciendo? Carne rata de esta O lo que sea Nos viene bien Pues Está día 3 anochecer Vale ¿Qué voy a hacer yo? Me voy a subir aquí A mi plataforma Y vamos a empezar a A excavar un poco Hay que sacar mineral de hierro Ahí estamos Ah, con apretar sobra Estaba bien a darle a hacer clic, clic, clic Pero no hace falta Apretas y pica Vale Construir una plataforma Wow La hemos hecho súper sólida Por lo visto Ahí tiene que ir un poco mejor ¿No? Vale Vale Se nos queda un poco Por encima esto ¿No? Podremos hacer otra plataforma Por aquí encima Así como más alta Parece que se queda O no No sé dónde se habrá sujetado Pero Está siendo difícil A ver Qué susto me ha dado A ver Que aquí tengo cositas en el suelo Registrar aquella zona Vale Pero igual Mañana por la mañana ¿Sabes? Ahora mismo No me apetece Morir Oye Aquí arriba Vaya escalera ¿No? Esto es piedra Pero con el pico Puedo Reventarla No pasé Hostia Aquí se puede reventar todo Ya estamos con los lobos Lo que no tengo que hacer Lo que no tengo que hacer Es caerme Vamos por aquí Vamos por aquí Aquí hay piedra Uf Qué pesado Nene Vale Tenemos que ir a casa Solamente es un lobo Igual Podemos ganarle Buena Hemos ganado lobo He matado lobo Soy enano fuerte Y el hacha se me ha roto Vamos a reparar Vamos a repararla Vamos a casa Yo creo que hemos pillado Materiales Suficientes Como para Como para hacer cositas A ver Vamos a ver A ver Lo primero Reparar el hacha Repárame usted este hacha Y el pico ¿Se han reparado? ¿Sí? Genial Y ahora A ver Añadimos Lingotes Venga Un momento ¿Qué nos va a hacer falta? Lingotes Dos Necesitamos más aquí Otros dos Yo creo que Para una espada Y un escudo Tenemos Y ya A la mañana siguiente Nos vamos a registrar Aquella zona A ver si conseguimos Todo lo que nos hace falta Hay cositas en el medidor Que no Se me apaga la antorcha Que no sé lo que son O sea Hay una flecha Y no sé si Sí, sí Justo debajo mía Hay una zona amarilla Un semicírculo Una Una cuarta parte De semicírculo O O la mitad De un semicírculo Mejor dicho Y tiene como una Hay una flechita No sé ¿Qué cojones es eso? No tengo ni idea Pero vamos a hacer No, carne asada Brochetas variadas Y hacer carbón No, ¿cuánto carbón tengo? A ver La verdad es que no sé El carbón que tengo Vamos a hacer algo de carbón Va No veo carbón por aquí Aquí sí Pero es uno solo A ver ¿Qué hacemos primero? La espada Venga Hemos forjado Una espada G Entrada Aprende a jugar Hacha de durin Aún no hemos encontrado Ninguno de los fragmentos Del hacha de durin Si encontramos fragmentos Del hacha de durin Igual la podemos forjar ¿No? Sobre vida de sedio Observado No atacado ¿Cómo va el escudo? Nos hace falta Un lingotillo más Que está de A En cuatro Segunditos Tres Dos A por el escudo Perfecto Vale Pues vamos 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 Ya con Con espada y escudo Bien Estamos cansados Así que Voy a dormir Por la mañana ya Me hago el desayuno Vamos bien de hambre The fellowship of the ring Come this way Creo que ponía eso Vale ¿Qué nos podemos ordenar Esto un poquito? A ver Esto por aquí Una antorcha A ver Esto Yo creo que Es mejor así Carbón Y mineral de hierro Vamos a colocar Cosas por aquí Las monedas También las vamos a guardar Pan de lembas Me lo llevo La carne Bueno La carne Ahora vamos a desayunar Que voy Con un hambre Que me como los orcos Vamos a hacer La carne asada Vamos a pillar ahí Proteínas Creo que la musculatura Que tiene un enano Como no le metan Proteínas Por la mañana A ver esto Si yo creo que iban Con el tarro Son los primeros Que iban con el tarro De proteínas Debajo el brazo Y Y Manto contentos Iban mazo contentos No sé por qué he dicho eso Digo cosas Y a veces no sé por qué Bueno Mientras terminamos aquí Cojo un lingote más Y Lo guardamos Por aquí mismo A desayunar Fantástico ¿Medio solo? Bueno Tengo el pan de len más Y seguro que por ahí Encontramos algo más Algunas setas para comer Bueno Vamos a probar Madre mía Cuántos ruidos Bien ahí La espada Oye No huyas Mira Setas Venga Vamos a lo que vamos Que si no Nos distraemos Ay Por allí Hay cosas de estas Que me hacen falta Para cocinar Salen por aquí Se van regenerando Los recursos O sea que Si estáis en una zona Y os aprendéis Un poquito Lo que Bueno Recursos No sé si todos Creo que los minerales No Pero las plantas Y Y madera Y todo eso A mí Yo he vuelto Pasos atrás Y estaban Habían cosas El linaje De Ori Reconstruir Reconstruir 10 de piedra Solo necesita Martillo de hierro Vale Martillo de hierro No sé todavía Fabricarlo Brebajes Cuando vayan a entrar Los demás enanos Vamos a tener Toda ya la ciudad En funcionamiento O sea Esto Palo de fierro Lingotes De caza Nada Desde el momento Y aquí ¿Qué hay? Mira otra forja Piedra Tenemos que pillar Algo de piedra Hay que pillar Materiales Que aquí hay pales Esto es de madera Uy Calla allí Tío ¿Eso qué es? Hostia Hostia Poca broma Que vienen Venga Ahí me he cargado Uno Está fuerte La espada Esta Cuidado Déjalo que ataque Otra vez Se la comió Buenísima Vamos allá Vamos allá No me he equivocado Se ha puesto ahí la carne No quiero que te comas la carne Con chino A ver si vas a pillar Alguna Las setas Sí Setas Comen las que quieras Vale Hemos dicho Que nos hace falta Piedra Encendamos aquí Esto puede ser Otro refugio Vamos a por piedra Es que si me paro En cada refugio Bueno Tenemos que ir hasta allí Ya nos encargaremos De esto Aquí hay Incluso Como una torrecilla No sé si tendrá escaleras Para arriba Creo que no A ver Busca fragmento de hacha Anda mira Este sitio no está mal Una talla De las que tengo que poner En el altar Aquel O lo que sea Chicos Necesito piedra Ya Está clarísimo Que he hecho mal Dejando la piedra Yo pensaba Que no la iba a necesitar Y resulta que Tienes que llevar Materiales por todos lados ¿Esto qué es? No No lo voy a reventar Por si acaso En algún momento Lo puedo abrir ¿Esto qué es? No No Digo Uy Un martillo Tengo que registrar La zona Lo que no sé Si tengo que registrar La zona Dando leñazos O es aquella zona De allá No Registra esta zona Lobos A ver Se va a ver un poco oscuro Ahora Pero es que voy a por No son lobos Son otra cosa Y se van Pero me da igual Me lo cargo lo mismo Es como Es entre tejón Y armadillo Es una cosa rara Restos de piel Y carne Vale Vale Necesitamos Necesitamos ¿Dónde está la antorcha, tío? Aquí Necesitamos piedra Así que voy a Voy a por piedra Y vuelvo Porque esto Todo hay que ¿Esto es piedra? Sí Hombre Que sí, sí Vamos a ver A ver ¿Qué haces? ¿Qué tío más majo? ¿Cómo canta? De una voz tan angelical Citrino Es una forma de picar rara Me estoy pegando a la pared Y así sube un poco más Hostia, 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 hostia Pero Traidores Avisad que venís ¿Qué te la has llevado, eh? Malditos trasgos ¿Qué raro que me he hecho una espada y no un hacha? Dejad algo, ¿no? Unas monedas o... ¿La espada? ¿No? ¿No? ¡Ostra madre! Vale A ver, ¿qué es lo que pasa si construyo o reconstruyo esta...? Ah, martillo de hierro Estoy agotado ¿Cómo me recuperaré del agotamiento? ¿Y cómo se construye el martillo de hierro? Maldita sea Vamos a entrar aquí No quería ir a reventar puertas Pero bueno Tío, nene Que me he cargado Medio edificio ¡Cuidado! Si yo solo he reventado una puerta Bueno, materiales Si me tengo que hacer aquí Casa Madre mía Que me he cargado Medio edificio Esto ni que fuera el Minecraft ¡Qué potencia! Una buena jarrita ahí Ya de cerveza añeja Eh Fragmento de la hecha de Durin Vamos Está fuerte el enano, eh Reventándola Reventando la puerta Que se ha caído medio edificio A ver También, también Tampoco construían los enanos, eh Ya te lo digo Estaba todo el peso Apoyar una puerta No voy a jodas Se cierne la noche Sobre mí Pues como estamos cansados ¿Esto es para beber? Vale Vale Tenemos que volver Aunque materiales Para construir Tengo Podría refugiarme aquí Volvamos Que narices Si estamos al lado Hola Hola, ¿qué tal? Mira Ni me ve ¿Dura un poco los días? ¿O se me ha hecho aquí corto? ¿El martillo de hierro? ¿Cómo un puñeta se hace? Vale Vale La talla está aquí No La talla Bien Molto pene Se hacía scroll con el Con la rueda del ratón Y ya está Estamos aquí Ya estamos en casa Fabricar Carri Esas cosas Nada La antorcha Fuera Vale Vamos a ver Unos cuantos lingotes Tres más Vamos a hacer de momento Y Nada Aquí Lo que es el martillo de hierro Nada O sea No No Esta es la piedra cartográfica Que no tiene nada que ver A lo mejor es para hacer teletransporte Puede ser Martillo de hierro Ojo que lo tengo aquí Me hace falta un lingote más Tío Y yo aquí sin hacer nada Mochila del explorador Esto lo vamos a fabricar ya Porque hay cosas que no he hecho Antorcha de madera Esto no El martillo ya El martillo ya 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 O sea El martillo este lo hacemos ya Pum Ya está Ah Almacenar carbón Mira que bien Tienes 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 vale pues moral alta dice vamos bien, eh yo creo que vamos bien, ahora tenemos el martillo un montón de piedras dentro de nada podremos ir a explorar un poquito más hacia adelante mochila explorador ahí pues se ve que ya tengo una así, y la que tengo en las manos que le pasa que hago yo ahora con vale cambiar mochila parece la misma ¿no? ¿o la dejamos ahí o qué? no sé para qué la puedo querer ahora mismo la mochila bueno, a ver cuándo nos podemos hacer también piezas de armadura porque yo creo que es fundamental me voy ahí como ya es de noche a dormir mañana hago el desayuno y lo mismo a pastar vámonos otra noche tranquila venga, a ver si le doy a más botones hagamos dos de carne hoy hoy vamos a salir bien alimentados ¿qué hace loco? vamos a limpiar esto hombre ¿esto no se rompe? o nada si no se rompe no hace falta arreglarlo y el cofre este es súper chulo pero cuidado con las paredes no no rompas más venga, que tenemos trabajo que hacer aquí tenemos un montón de piedra aquí tenemos materiales para aburrir todo es piedra bajo la montaña ya me dirás ¿de qué van a construir? ¿de madera? pues si le sobra la piedra joder sí que aguanta esto, ¿no? se me romperá el pico por Dios me voy vale, ahora podemos levantar esta ahí, ahí trabaja, trabaja bien eh he encontrado una receta de la fragua armadura de colinas de hierro ojo que que ahora ya sabemos para qué es esto tiene que haberlo hecho antes diríamos ahora acorrazaos uy, esa pared me da a mí que se cae a ver aquí tenemos hierro todavía gracias por tu carne ahí como que entra la luz ¿no? ojo vamos a reconstruir esta y qué qué obtendremos de esta hacha bélica de hierro cuidado, eh pero pone uno de dos eso es que no la tengo completa voy petao van de denmash ¡eh! vale se murieron sigamos aquí no sé si ponerme a reparar esto es que solo requiere piedra y al final es una avanzadilla quieras que no lo reconstruimos y ya está no hay un hogar cerca y eso ¿cómo se hacía? porque en el otro no tuve que hacer mucho claro se puede se tiene que poder hacer esto hogar ¿cómo se hace? con el campamento necesitamos carbón ¿cómo se hace hogar, tío? o sea ¿cómo se dice? esto es hogar algo se tiene que poder hacer esencial hogares ¿será con el fogón? claro necesitamos carbón vale ¿por dónde tenemos que ir? ¿para allá? ¿pero por aquí o por delante? ¿pilla otra talla de esas? eh, un cofre ¿qué pasa con el cofre? vamos a posar aquí tienes cuarzo que voy con la mochila petada tío voy con la mochila petadísima ¿qué hago con mi vida? monedas y seis cuarzos tres de tío, de verdad, eh que difícil que lo hacéis bueno, voy a mirar arriba por si la torcha por si hay algo por aquí que a ver ahí está todo bastante hecho polvo ¿cómo se hace hogar, tío? vamos a ver si es con la con la hoguerilla vamos a pillar carbón final de la mañana me han salido húgos ahí a ver sin actividad venga, vamos échate una carrera de las buenas pues solo falta una, ¿no? yo no había cogido dos vuelve a salir el material las semillas esas o lo que sea vale vamos a ver que me aclare yo carne por aquí retales de tela madera me llevo ferramenta de metal el cuarzo lo vamos a dejar esto es cuarzo cuarzo sin más tres lingotes eh el fogón de piedra es lo que hará el hogar o este un fogón de campamento no lo sé cuánto carbón tenemos a ver venga 6 de carbón por aquí yo creo que ya podemos volver algo me faltará como siempre bueno venís o no venís o habéis pasado de patrulla y no malditos orcos vamos a ver si yo construyo esto ahora ya ahora ya sí sí ahora sí o no bueno espérate que reconstruir sí que se puede reconstruir pero usar escucha yo este sitio no lo había reconstruido ya aquí no estoy en el mismo sitio qué bien miraos mucha gente sin actividad no hay hogar cerca aunque construya esto no hay hogar no me aclaro como hago un hogar fíjate bien pero no he hecho el petate necesito recursos que me falta habré dejado los retazos de tela por ahí bien ¿por qué le sale un 1? no he hecho un hogar 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 Toma Si mantienes apretado Tienes un golpe como fuerte Como más fuerte Claro, yo había reparado Esta de aquí Bueno, vamos a seguir un poco más para adelante A ver que pase Ya es por la tarde Aquí hemos entrado Sí Estos bichos parece que no les interesa demasiado ¿No? Se han quedado parados ahí Ah, sí Aquí tenemos restos de madera Y más madera Madera por un tubo Fuentes de hierro de las colinas Lobos A ver que no se nos caiga en medio de edificio No hay otra entrada, ¿no? Parece que no Vale Esta vez Sin destruirlo todo Ya es media tarde A ver Parece como una copia de la otra O sea, no tiene... Voy a subir una más Madera ¿Cómo vamos de madera? ¿No podemos pillar? Vamos con el inventario petado de madera Podemos incluso a lo mejor tirar algo Venga, vamos a bajar Venga, vamos a bajar Vamos a ver Vamos a ver Yo creo que luego vamos a volver a hacernos Algo de armadura Hemos avanzado bastante Parece que no ¿No habrá carbón por aquí? Si hubiese carbón Carbón, tío, vamos, gollón Esto es carbón, ¿no? ¿No es carbón? Jo, parecía pales de carbón ¡Qué decepción! Vale, el camino de Durin, ¿por dónde? Porque por aquí no Por aquí nada de nada Vamos a acender al torchizas de estas Ya tenemos algo de espacio en el inventario ¿Y por dónde se va? Seguramente por ahí Por el trozo este de tierra que he visto Esto de aquí Vamos Lo voy a dejar así Porque así no pasa nada más grande A menos que se agache Vamos a Hacer esta Guantes de guerra Vale, vale Receta completa Esto es donde nos lleva Esto es donde nos lleva Dentro de la montaña Que buen sitio Estamos con los ruidos ¿Y por dónde? ¿Por aquí? Habrá que construir Arándanos rojos Bueno, creo que tengo el inventario ¿Esto qué es? Una parcela agrícola A ver si plantamos aquí Genial Esto puede ser casa Habría que construir aquí de todo Supongo Porque ahora necesitamos carbón O sea, es irónico Es irónico Es irónico Si no recuerdo mal Que para hacer el fogón Necesites carbón ¿Cómo coño hago carbón? ¿Cómo coño hago carbón? Antes de hacer fuego ¿Qué necesitas carbón? ¿Qué necesitas carbón? ¿Soy yo? ¿O alguien no ha hecho bien los deberes? O sea ¿Cómo voy a tener carbón? Menos mal que no ha hecho carbón? ¿Qué necesitan carbón? ¿Cómo voy a hacer carbón? ¿Qué necesitas carbón? ¿Qué necesitas carbón? 15 de carbón para hacer el grande Explícamelo Porque estos son los hogares Esto debería estar lo primero Bueno, esencial, vale Luego hogares, cocinas y brebajes Pero yo no puedo hacer Directamente carbón O sea, como voy a hacer un fogón Lo suyo sería poder hacer una hoguera En esa hoguera haces carbón Y luego haces, si tú quieres El fogón Bueno, vamos a volver que ya es de noche Por cierto, esto tiene Salida No Pero me parece súper raro Se me hace súper raro Bueno Pues tendremos que prepararnos bien En algún momento habrá que hacer Esa zona está muy bien para cultivar Coño Que tengo por ahí que no Creo que es una estatuilla de esas Para poner ahí en el Sítio ese o no En el altar raro ese Vamos a volver Porque es de noche Pero ¿Quién apaga los fogones estos? O se apagan solos A ver No No es de esas Es de otra cosa esto Construir una llama Como me matió Para ahorrar su edificio Vale Eso es verdad que Que lo vi el otro día Y ya se me había olvidado No sé para qué es Pero ¿Qué ha pasado aquí? Aquí ha habido fiesta Ya estamos en casa Vamos a ver Todo el carbón Como que podamos Aquí también Todos los lingotes que podamos Porque me da a mí Que la armadura Me pide Cuatro lingotes Vale Ay el hacha Me falta Un fragmento Y aquí necesitamos también Dos lingotes Bueno Tengo Tengo de todo ¿Cuánto carbón tenemos Ahora mismo? ¿Cuatro solo? Voy a tener que hacer un viaje Y traer toda la madera posible Fragmentos de metal Tengo muy bollón Tengo muy bollón A ver que me aclare un poco Que todas las cosas Que puedo hacer A ver Esto me lo guardo por aquí Fragmentos de metal Restos de telas Vale Vale Ya llevamos los guantes Puestos Ojo ¿Dónde está lo de Llama conmemorativa? Necesito Vale O sea que los vamos a ir guardando Hasta tener Lo voy a poner aquí Cuando tenga cinco Podemos hacer una llama conmemorativa Me llevo Cien de piedra Vamos a ir ordenando 50 de estos 50 de estos El hacha la dejamos ahí Está lista la comida Eh Dios Vale Recuperamos vida Muy bien Y ahora La armadura Ubicamos ¿Qué? ¿Dónde está? Ah Aquí Chico Póntela Olé Olé Sí señor Enano acorazado Vale Vale Todo reparadillo Vale Vale Entonces De aquí no quiero fabricar Nada más No tenemos más Minerales Tenemos solo Dos lingotes Dos lingotes El cuarzo este Lo vamos a guardar Entonces Vale Nos hace falta Más carbón Tenemos que traernos Un montón de leña Entonces Entonces Yo creo que voy a ir Con la mochila vacía Vamos a ir a pillar Toda la leña que hay Y volveremos Le haremos aquí el carbón Si no No se me ocurre Cómo hacerlo Esto por aquí Y esto por ahí Vale Llevamos A tope Pues vamos a dormir Otra noche más Mayaba Kimsa Bla 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 Cosas de enanos Hagamos el desayuno Un par de carne asada No Pues Si no puedo hacer otra cosa Bueno Pues con eso nos vale Lingotes de hierro Aquí no me hace falta Fabricar nada Cambiamos la mochila Y voy a ir con esta mochila vacía A por toda la madera Que más o menos Recuerdo que hay por el camino Ahora cuando comamos algo Por cierto El tema stats Que no lo he mirado Mucho nunca Es que no tiene 100% Hace más daño Pero no sé qué hace No sabría decir Qué es lo que hace Estadísticas Salud Tal Provocación Combate Poder de ataque Si equipo Vale Vale Puede de ataque 11 Doño del arma Armadura 105 Vale Estas cositas Claro Aquí no pone nada No sé lo que te suma Pero aquí Sí que te lo pone todo Vamos a comer Y vamos a fabricar Una antorcha ¿No? Bueno Cuando tenga restos de madera Me han dicho Salimos Vale Aquí también he pillado Todas las cosas Eso parece Mira Restos de madera A ver si me da Para hacer la antorcha Sí Hay que pillar Para hacer carne Luego A ver Aquí tenemos madera También Por un tubo Vámonos Creo que es por aquí ¿No? Sí Vamos Vamos por otro lado ¿Esto qué? ¿Es un... Solo una En lugar de 10 Me hace 5 de daño La he reducido a la mitad El daño Bien No está mal Uh, ahí Está la puerta de Durin El camino Tía El pájaro ¿Qué es eso? La neblina De las narices A ver ¿Qué pasa? Estos 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 ¿IS Estos Obviamente Estos Estos Qué Un atajo hasta las minas. La maldición impide el paso. ¿Y ahí estas puertas? No parece construcción ni nada. ¿Qué está pasando aquí? Ya podía andarme en madera, ¿no? Ay, un poco de madera. ¿Esto qué es? Anda, mira la tablilla. Si no llego a venir por aquí, ¿qué es? No la encuentro. Toda la vida buscándola, entonces. No sé qué orco se estaba cocinando ahí nada, pero se lo reviento. Lo saco. ¿Aquí qué pasa? Una malvada sombra vive aquí. Un mago busca a Thrain. Gandalf. Uh. Murió encerrado. Nunca se dio la vuelta y vio el agujero de la caja esta. De la rampa. Pobre gente. Pobre gente. Un mago busca a Thrain. De hecho ya un experto no no de combate. Pero de que los enemigos mueran así, me acojonan un poco. Pobre gente lo dejo. Bueno. Pues no sé yo ya por dónde. Nada de nada. ¿Será por el otro lado? Vamos a ver. ¿Otra talla? Vamos a ver si por aquí se puede ir en alguna dirección. Vamos a ver si por aquí se puede ir en alguna dirección. Estoy con la garganta, chicos. Que yo ya lo siento, ¿eh? Que he tozo de vez en cuando. No es lo que más me apetece, la verdad. A ver, por aquí. Esto no lo había visto yo antes. No hay nada remarcable. Pues es una bonita gruta. Y como no se puede ir por ahí, pues yo ya no lo sé. Pues por aquí no sé. No tengo ni idea. Será por aquí. ¡Vala! Esto ya son salones un poquito más grandes, ¿no? ¿Qué le habéis hecho a la estatua? Madre mía, los orcos tienen el arte... Es como el arte moderno. Eso lo entienden ellos. Eso es picar con estilo. ¿Qué es esto? ¿Es hierro o...? ¡Carbón! ¡Cuidado! Hay vetas de carbón. Esto es otra movida, ¿eh? Aquí ya carbón a casco-corro. 21 de carbón que llevo. Un ámbar. Se puede acumular hasta 30 de carbón. Es una buena beta, ¿eh? Ya... No pillo más. 30 a 30. 10 de estos. ¡Pum! 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 no 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 vale vamos a necesitar descargar en algún sitio tiene que haber alguna zona aquí que podamos hacer un refugio aquí se hicieron fuerte los enanos no sé yo como de fuertes pero se hicieron a ver que nos da esta el hacha bélica de hierro vale si la espada mola me he salido por acá bueno vamos al atajo que es esto no tengo espacio yo para estas cosas yo que se nos deshacemos la verdad es que el hacha por orden de rey de un intercelo queda cerrada vale pues el hacha vale la mierda no sé para qué es el hacha pero el barrio élfico cuidado cuidado necesitamos piedra venga pilla piedra cuánta piedra tenemos qué ha sido eso el sol en paz o algo así son de paz o sol no sé lo que ponía es que me ha sorprendido vaya martillo no le des más golpes martillo de acero me hace falta ahora eh son buenos o son malos uy aquí hay aquí hay bichos un poco más tochos y son malos no no si no 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 Es que son 3 y 3 Son tochos ¿Qué ha pasado, orcos? Vale, caen, caen Vale Vámonos, y ahora vienen lobos, claro Porque vamos a aburrirnos Venga, vamos a recoger cosillas Nos vamos a comer El pan de lembas Oye, pues lejos de encontrar Un sitio donde hay refugio, lo que encuentro son más peligros Cuando más siga, peor A ver, vamos a tomarnos La lemba Ahí estamos Vale, lo de atajo a las minas Creo que es para allá Por donde venía Pero bueno, yo creo que lo voy a ir dejando aquí Hemos avanzado un montón Hemos hecho la armadura Hemos hecho un mogollón de cosas, la verdad Y sí, yo creo que dejarlo aquí es Interesante A ver qué es lo que pasa Esta zona ya la hemos visto Estamos bien Nos hace falta el martillo ya de acero Cuidado con estos Que van de patrulla Me sigue marcando el atajo a las minas por ahí La magia de los elfos cobra fuerza aquí No, no se la trae El atajo de las minas es por aquí O sea que por ahí tenemos que entrar Pues nada No sé dónde me voy a hacer un refugio Pero ya nos haremos algo De momento me voy a salir por aquí Y ya veremos después Dónde asentamos el culo Igual esta es una buena zona No está mal, se puede poner aquí de todo Un nido Coger plumas Hemos cogido plumas Ahora soy un enano con plumas Lo vamos a hacer Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Gameplay o lo que sea Mira por aquí abajo Aquí tenemos un sitio Donde hacer cosas Uy, el suelo ahí Está un poco petado Bueno, está un poco esto reventado Me hace como unas cuadras o algo así No sé lo que es Pero bueno Lo dicho Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego